Little World Español A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo, tú y yo ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¿Qué corte es el mejor? Este corte, sí, sí, sí A desenredar y a cortar Como una princesa, te verás ¡Gracias, mami! De nada, cariño ¿Tu turno, Nico? Mmm, no sé si quiero A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo, tú y yo Tú y yo ¡Qué silla tan genial! ¡Qué corte es el mejor! Este corte, sí, sí, sí Corta aquí y corta allí Cortarse el pelo, sí, 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 sí Cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo, tú y yo Tú y yo Ahora es nuestro turno ¿Qué corte es el mejor? Este corte, sí, sí, sí A cortar y cepillar, cambio de estilo ¡Muy genial! ¡Sí! Te ves genial, mami Tú también, papi Gracias, niños A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo, tú y yo Sí Tú y yo ¿Qué corte es el mejor? Este corte, sí, sí, sí Cortarse el pelo es genial Vamos juntos otra vez Me encanta jugar en el parque Me encanta tre trepar en el parque Ven a jugar en el parque Es tan divertido Es tan divertido Me encanta columpiarme en el parque Me encanta jugar en el parque Ven a columpiarte conmigo Es tan divertido Es tan divertido Es tan divertido ¡Guau! ¡Oh! ¡Bien! Me encanta saltar en el parque Saltar muy, muy, muy alto en el parque Ven a saltar al parque conmigo Es tan divertido ¡Es tan divertido! Supe y baja en el parque Arriba y abajo en el parque Supe y baja en el parque Es tan divertido ¡Es tan divertido! Vueltas y vueltas en el parque Girando y girando en el parque Giremos y giremos en el parque Es tan divertido ¡Es tan divertido! Me encanta jugar en el parque Todos juntos en el parque Ven a jugar en el parque Es tan divertido ¡Es tan divertido! ¡Papí, papi, ven a ver! Me hice daño y me duele Mira, Nina, para ti Una curita y un globo A reír y a jugar Ya no dolerá Mami, mami, me caí Y en el brazo me raspé Una curita especial Un besito y a jugar A reír y a jugar A reír y a jugar Ya no dolerá Papi, 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 ven a ver Papi, papi, ven a ver Me hice un bobo y me duele Una venda para tu pie Ya no duele Ya no duele Estarás bien A reír y a jugar Ya no dolerá Mami, mami, ven a ver Mami, mami, ven a ver Nos golpeamos y nos duele Niños, yo los curaré Un gran abrazo y a jugar A reír y a jugar Ya no dolerá Ya no dolerá Mami, mami, ven a ver Papi se hizo un bobo en el pie Un vendaje para papá Muchos mimos te curarán A reír y a jugar A reír y a jugar Lo hemos hecho bien A reír y a jugar Ya no dolerá Aprendiendo a nadar Aprendiendo a nadar Con mamá y papá No tengas miedo Ven y salta Aprendamos a nadar Hacemos burbujas Hacemos burbujas Burbujas divertidas Con mamá y papá No tengas miedo Es muy divertido Aprendamos a nadar Como un pececito Bajo el agua Es muy divertido No tengas miedo De aguantar el aire Aprendamos a nadar Nadamos súper rápido Súper, súper rápido Como papá Lo hacemos bien Como tú Aprendamos a nadar Vamos a flotar Vamos a flotar Vamos a flotar Qué divertido Nos encanta flotar En familia Aprendiendo a nadar Hora del baño Qué divertido Es hora de bañarse Se aplicaremos Con las burbujas Nos encanta bañarnos A salpicar A salpicar A salpicar Hora del baño Qué divertido Es hora de bañarse Nos lavaremos Nos lavaremos Con shampoo Nos encanta bañarnos Lavar, lavar Lavar, lavar Lavar, lavar Hora del baño Qué divertido Es hora de bañarse Nos limpiamos con la esponja Nos encanta bañarnos Limpiar 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 Hora del baño ¡Qué divertido! Es hora de bañarse Hacer burbujas Muchas burbujas Nos encanta bañarnos Burbujas 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 Hora del baño ¡Qué divertido! Es hora de bañarse Hay que enjuagarse Todo el jabón Nos encanta bañarnos Enjuagar 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 Hora del baño ¡Qué divertido! Es hora de bañarse Pueden jugar Y disfrutar Nos encanta bañarnos Jugar 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 En la playa En la playa Vamos a jugar Y divertirnos Todo el día Jugar En la playa Es genial Jugar en la playa Es genial Jugar Jugar en la playa Es genial Jugar en la playa En la playa vamos a jugar Un castillo hay que armar Jugar en la playa es genial Jugar en la playa es genial En la playa vamos a jugar Una tortuga viene a visitar Jugar en la playa es genial Jugar en la playa es genial En la arena mami jugará Hacer una sirena Jugar en la playa es genial Jugar en la playa es genial A la pelota vamos a jugar Es tan divertido Jugar en la playa es genial Jugar en la playa es genial En la playa vamos a jugar Jugar en la playa es genial 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 El doctor ya llegó para chequear tu rodilla Chequear tu rodilla, chequear tu rodilla El doctor sabe cómo curarte para que juegues otra vez Para que juegues otra vez Si te duele la barriga, llama a la enfermera Llama a la enfermera, llama a la enfermera Ella sabrá lo que hay que hacer Para que estés mejor Para que estés mejor ¡Sí! La ambulancia tiene luces coloridas Luces coloridas, luces coloridas La sirena avisa que tiene que pasar Para poder ayudar Para poder ayudar ¡Sí! Una niña tropezó Y se golpeó Se golpeó Se golpeó La ambulancia ya llegó Para curarla y sanarle Se bobó Y sanarle Se bobó ¡Sí! Un pequeño se cayó Y se lastimó Se lastimó Se lastimó La enfermera sabe cómo curarlo Para que juegue otra vez Para que juegue otra vez Todos los niños se sienten bien Se sienten bien Se sienten bien La enfermera y el doctor Lo hicieron genial Para que se sientan bien Para que se sientan bien ¡Sí! Sí! Sí! ¡Sí! ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te encuentro Niko y Nina, ¿dónde están? Escondidos los busco en el salón Escondidos detrás del sofá Los encontré ¡Ajá! 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 ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te encuentro Nico y Nina, ¿dónde están? Escondidos los busco En la cocina los veo Bajo la mesa los encontré ¡Sí! ¡Sí! Uno, dos, tres ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te encuentro Mami, papi, ¿dónde están? Escondidos los buscamos En el parque los veo Entre las flores los encontramos ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te encuentro ¡Hora de vestirnos, niños! ¡Está bien, mami! Buscamos la camisa Los brazos van primero Luego la cabeza Sí, qué bueno Lo intentamos Lo intentamos Sí, podemos Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Intentémoslo Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí ¿Qué nos ponemos después? Bien hecho, niños ¿Y ahora qué? Ahora en los pantalones Metemos las piernas Tiramos para arriba Y ya está Y ya está Lo intentamos Lo intentamos Lo intentamos Sí, podemos Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Intentémoslo Nos vestimos Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Que nos ponemos Después Papi, no me puedo poner las medias ¿Me ayudas? Claro, cariño Buscamos las medias El agujero hay que encontrar Sí Ponemos el pie dentro Y ya está Lo intentamos Lo intentamos Sí, podemos Sí Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Intentémoslo Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Que nos ponemos Después Buscamos los zapatos Cada uno De su lado Metemos los pies Y ya está Lo intentamos Lo intentamos Sí Podemos Sí Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Intentémoslo Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Que nos ponemos Después Una última cosa, niños Lo están haciendo Lo están haciendo genial Buscamos la chaqueta Y pasamos los brazos Ven, Nico Nina te ayudará Lo logramos Lo logramos Sí, podemos Lo hacemos Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez El tren hace chu 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 Jugamos tú y yo Jugando juntos nos divertimos Chu 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 ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez Las pelotas rebotan rebotan Jugamos por todos lados Jugando juntos nos divertimos ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez Con los bloques construimos Hacemos torres de muchos colores Jugando juntos nos divertimos Construimos ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez Hora de ordenar Cada juguete en su lugar Jugando juntos nos divertimos ¡Ordenar! ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo ¡Qué sabores probarás! ¡Qué sabores probarás! ¿Qué sabores hacemos ahora? ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¡Ya sé! Haciendo helados tú y yo! Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo ¡Mmm! ¡Mmm! Las fresas son buenas para ti Son rojas ¡Oh! ¡Oh! Las lavamos luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! ¡Qué desastre! ¡Mmm! 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 Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo ¡Qué sabores probarás! ¡Sí! ¡Sí! Los aramanos son buenos para ti Son azules ¡Oh! ¡Sí! Los juntamos luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! ¡Sí! ¡Muy bien niños! ¡Ya está casi listo! ¡Sí! 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 Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo ¡Qué divertido es! ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo ¡Sí! Haciendo helados en equipo ¡Qué sabores probarás! Las manzanas Las manzanas son buenas para ti ¡Son bebés! ¡Oh! Las cortamos luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! ¡Sí! ¡Sí! Haciendo helados tú y yo ¡Sí! Haciendo helados tú y yo ¡Oh! ¡Oh no! ¡Creo que alguien necesita ayuda! Aquí estamos para ayudar ¡Sí! Aquí estamos para ti Aquí estamos para ayudar Aquí estamos para ayudar ¡Gracias! ¡De nada! Yo soy un bombero Estoy aquí para salvarte Agua aquí, agua allí El fuego ya no está ¡Sí! Aquí estamos para ayudar Aquí estamos para ayudar ¡Sí! Aquí estamos para ayudar Aquí estamos para ayudar ¡Sí! 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 Yo soy un policía Estoy aquí para salvarte Busco, 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 busco Persigo y persigo Y atrapamos a los ladrones ¡Gracias! Aquí estamos para ayudar Aquí estamos para ayudar Aquí estamos para ayudar Aquí estamos para ayudar ¡Sí! 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 Yo soy un doctor Estoy aquí para que estés mejor Curo, 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 curo Te curaré ¡Sí! 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 Aquí estamos para ayudar Aquí estamos para ayudar ¡Sí! 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 ¡Todos están a salvo! ¡Sí! Ven aquí Espera Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor, sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y otra para el niño Que vive en la granja Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor, sí señor Tres bolsas tengo yo Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor, sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y otra para el niño Que vive en la granja Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor, sí señor Tres bolsas tengo yo Ovejita negra Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor, sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y otra para el niño Que vive en la granja Ovejita negra Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor, sí señor Tres bolsas tengo yo Ovejita negra Ovejita negra Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor, sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y otra para el niño Que vive en la granja Ovejita negra Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor, sí señor Tres bolsas tengo yo Sí Sí Bú, bú es Halloween Bú, bú es Halloween Disfrazados decimos Bú Bú, bú es Halloween Bú, bú es Halloween Escondidos decimos Bú Vamos por aquí A escondernos O por allí A escondernos Mira Decimos Bú Es un monstruo Oh niños, no es de verdad Bú, bú es Halloween Bú, bú es Halloween Disfrazados decimos Bú Bú, bú, bú es Halloween Bú, bú es Halloween Escondidos decimos Bú Te asustarás De ese ruido ¿Qué será? Ese ruido Mira Decimos Bú Un fantasma Mira Bú, bú es Halloween Bú, bú es Halloween Disfrazados decimos Bú Bú, bú es Halloween Bú, bú es Halloween Escondidos decimos Bú Bú, bú es Halloween Caminarás despacito Qué miedo Despacito Mira Decimos Bú Es una momia No mami Somos nosotros Bú, bú, bú es Halloween Bú, bú es Halloween Disfrazados decimos Bú Bú, bú es Halloween Bú, bú es Halloween Escondidos decimos Bú ¿Qué hay detrás? Es tenebroso Es genial Es tenebroso Mira Decimos Bú Dulces de Halloween, niños Mmm, delicioso Los vemos en el video Bú 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 Los vemos en el video